¿Cuántas sesiones dejan la cancha después de una caída ante Australia, que por momentos jugaron de igual a igual? Sí, obvio. La verdad es que yo creo que nos vamos con eso, más que nada. Sensaciones buenas porque yo creo que no las pasaron nunca por encima tan notoriamente y al final, bueno, casi se lo empatamos y después vamos a rotar, que es otra historia. Así que creo que me voy con eso de pelearla hasta el último de un equipo que insiste, que mete y que te juega hasta el último minuto. ¿Cómo arrancó este año para vos y cómo fue tu evolución a medida que fueron pasando los partidos? ¿Y te toca jugar en el Senar contra Australia, los Leones? ¿Son cosas que te imaginaste que te iban a pasar o que las estás disfrutando a medida que ocurren? Claramente, no me lo imaginé, pero la verdad que nada, lo disfruto segundo a segundo, hasta los entrenamientos también los disfruto un montón. Cuando uno pone un poco los pies en el plato y ve dónde está parado, con toda la gente y los jugadores que está rodeado, la verdad que para mí es un orgullo representar a este equipo. Y bueno, la verdad que a principio de año yo había hablado con Germán, me dijo que los primeros partidos no me iba a tocar, pero que después sí iba a estar en algunos partidos de Pro League, así que obviamente que me entrené a full, hice una pretemporada muy buena y bueno, después los resultados yo creo que vienen con trabajo, esfuerzo y cuando uno se pone esas metas, creo que lo termina consiguiendo. ¿Cómo es la convivencia con los campeones olímpicos y qué significa para vos poder compartir este equipo con jugadores que desde chicos vos los podés ver a entrar acá? Sí, desde chicos más, hasta hace un par de años. Cuando yo jugaba en el Junior, lo vimos acá a la final olímpica y era como, wow, qué loco los chicos. Y tres años después está jugando al lado de todos ellos, de Pedro, de Mati, del Gato, de Nano. La verdad que para mí es un orgullo y aprendo un montón de ellos. Me nutro muchísimo en entrenamientos, en partidos, la verdad que trato de aprender de todos ellos. ¿Y qué crees vos que cambió desde esas primeras convocatorias el proceso Junior, la chance de jugar en el Mundial, a hoy que ya estás conformante del equipo de los campeones? Y yo maduré un montón en este proceso, aprendí muchísimo, muchos viajes solo también. La verdad que en mi caso particular viajó desde Rosario todas las semanas, voy y vengo. Y no tengo a nadie que me acompañe, nadie que me haga la segunda. Pero por eso mismo yo creo que también me hice un poco más fuerte yo mismo. Y bueno, hay cosas que uno termina aprendiendo de uno mismo. Y la verdad que si miro para atrás, cambié un montón. Ya sea mi juego, mi personalidad, creo que estoy mucho más maduro. ¿Y ir a jugar a Europa también es parte de lo que a un jugador le da crecimiento y otro roce, otro ritmo de juego? Sí, tal cual. Bueno, yo cuando me fui a Europa, volví acá y era otra persona, literalmente, tanto como jugador como persona, como te decía antes. Hice cosas que no estaba acostumbrado, como lavar la ropa, cocinarme, lavar los platos después, esas cosas las hace mamá en casa. Y cuando decís, uy, está todo sucio ahí, ¿quién lo tiene que limpiar? Lo tengo que limpiar yo. Así que en eso también uno aprende, ir al supermercado, son cosas que te siguen sumando. Y después como jugador, sí, el ritmo allá es totalmente diferente. Desde chiquitito jugar en canchas espectaculares y tienen un ritmo increíble. Y uno se tiene que adaptar a eso también y cumplir la función en el equipo que te toque. Y hoy saliste de jugar en el Senado, antes de Australia, y está tu familia también acompañándote. ¿Es especial? Re especial. La verdad que que hayan venido desde Rosario mis papás para verme jugar, para mí significa un montonazo. Cuando los veo en la tribuna sufriendo por el partido, me emociona. Y bueno, los tres partidos que pude jugar en Rosario también para mí significaron muchísimo, no me los vi olvidar nunca. La verdad que me va a quedar en la memoria para siempre porque fueron partidos super especiales para mí. Porque estaba, bueno, mi familia, mis amigos, gente que uno está en el día a día en la ciudad y jugar en un estadio que está, no sé, a dos kilómetros de mi casa es súper loco, con toda la gente. Así que sí, no me los voy a olvidar nunca. ¿Y cómo sigue ahora tu año? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Y qué te planteás de acá al final de este 2019? Bueno, ahora nos quedan varios partidos de la Pro League en Europa que son muy complicados. Así que bueno, hay que seguir entrenándose, nunca perder el foco. Y bueno, después tenemos el clasificatorio a Tokio 2020 en Lima. Así que también apuntar a eso con mucho esfuerzo, mucho trabajo. Así que nada, la verdad que con muchas ganas también de seguir formando parte de este equipo que aprendo todo el tiempo. ¿Qué sentís que le aportas vos a ese equipo? ¿O cuáles son tus herramientas para poder ganar tu lugar? Bueno, yo creo que, no sé, que me lo hunde difícil. La verdad que a mí me gusta mucho jugar individual y aprendo un montón también de los chicos. Pero creo que la velocidad que me puede aportar el equipo, ser joven y ser un poco más rebelde, también eso está bueno. Así que nada, creo que esa es mi granito de arena. Hola Nico, muchas gracias. Gracias a vos.